ahora sí me da muchísimo gusto recibir a marisol huerta analista senior del banco ve por más que nos trae cómo se mueven los mercados que está pasando en el sector bursátil en las bolsas porque es importante escucharlas porque toda esta información puede recaer puede impactar sus sectores hay que estar atento de lo que pasa tanto fuera como dentro de méxico para saber cómo se están moviendo los negocios y saludo con mucho gusto a mi querida marisol cómo estás amiga muy buenas tardes qué tal cómo están buenas tardes este bien bonita semana buen inicio de semana y pues aquí con los mercados financieros como bien señalas pues muchas gracias amiga buen inicio de semana y adelante con el resumen pues mira comentarte que el día de hoy los mercados financieros en eeuu permanecen cerrados es el feriado por el día del presidente entonces no hay operaciones relevantes en ese mercado sin embargo bueno pues los inversionistas a nivel global se mantienen positivos vimos que las bolsas en europa cerraron la lanza el niquei subió también de manera importante recordarte que china está cerrado también porque allá están celebrando el día feriado por el año nuevo pero en general en el ambiente los inversionistas están retomando este entorno positivo hay noticias favorables en el sentido de la vacuna en donde en eeuu está señalando bueno pues que ya la tasa de de infección se redujo llegó a su nivel mínimo de los últimos cuatro meses entonces eso pues es favorable ya que ya se están dando algunas reaperturas o se están acelerando las reaperturas de diferentes estados que mantenían medidas de confinamiento y bueno pues esto los mercados de la mañana van a llegar con con esta noticia favorable pero por otro lado en el entorno si hay algo que está preocupando y es el precio del petróleo el precio del petróleo el día de hoy está subiendo casi dos por ciento y lo está haciendo debido a la temporada hay mal clima que se está generando la temporada gélida hay muchísimo frío en eeuu sobre todo en la parte de texas y eso podría estar presionando de alguna manera que se cierren algunas fuentes de petróleo y esto está generando el incremento en el precio entonces bueno pues hay esta presión para para el combustible hay noticias digo seguramente habrás dado recuenta de lo que está ocurriendo ocurriendo dentro de nuestro país en el norte en donde bueno pues ahí hay una falla este de la cfe que está generando pues bueno en estos momentos problema y están en niveles de cuatro grados pero bueno esta situación para el caso de eeuu es lo que se está hablando es de las presiones que puede dar el precio del petróleo hacia adelante entonces es un indicador que también es importante también tiene que ver con los mercados financieros y que debemos estar monitoreando hacia adelante en la parte corporativa señalarte que hasta el momento han reportado 372 empresas del S&P los resultados siguen siendo favorables 82% arriba de las expectativas y bueno pues ya en estos momentos el balance que hace Refinitiv acerca de cómo espera que van a ser las cifras financieras de las utilidades está hablando de un crecimiento de 3% recuerda que esto ha ido mejorando conforme van avanzando las compañías y están esperando bueno pues que al final sea una cifra favorable positiva niveles cercanos quizá al 5% todavía faltan algunas y bueno pues esta semana en materia de reportes corporativos estará muy atento sobre todo al reporte de Walmart que se va a dar a conocer en Estados Unidos el 18 también va a ser así aquí en México se está esperando un fuerte crecimiento para la compañía en materia de ventas recuerda beneficiado por el tema del confinamiento entonces ese mismo día va a llevar a cabo su encuentro con analistas este encuentro con analistas lo hace para Estados Unidos y también lo hace para México entonces bueno pues vamos a estar muy pendientes de del reporte el impacto que va a tener en Estados Unidos y el impacto que también va a tener en la bolsa en México otro tema relevante en temas financieros que destaca el día de hoy es el tema del Bitcoin que está que alcanzó el día de ayer un nivel cercano a los 50 mil dólares aquí se está hablando que el repunte que está teniendo la moneda tiene que bueno o esta criptomoneda se debe al anuncio que están dando algunas empresas por el interés de estar en invertidos en ellos recordemos que Tesla señaló que había comprado 1.5 billones pero también hay otras empresas como Mastercard y otras compañías que se han estado acercando a este instrumento y entonces esa situación está motivando que haya un mayor apetito el día de hoy está regresando recordemos es un mercado muy volátil ayer subió y se alcanzó cerca de los 50 mil el día de hoy trae un retroceso pero bueno pues es algo que también tenemos que estar monitoreando en el en el corto plazo con respecto al desempeño de esta moneda y ya para el caso de México el día de hoy la bolsa está con una ligera baja está en 44 mil 121 pero la verdad es que está muy estable recuerda que el volumen de la bolsa en México se disminuye bastante cuando no hay operaciones en Estados Unidos y bueno pues esa es la situación que está viviendo el mercado también se estará muy atento en el caso de México a la temporada de reportes el día de mañana tenemos a Arca Continental esperamos también a Oma que es una de las empresas luego seguirán empresas como Yenova y ya señalamos que que viene en Walmart y bueno pues así tendremos a Vesta que también mandará a conocer sus cifras y bueno pues esta será la penúltima semana la siguiente semana es el cierre final de las empresas en México entonces bueno pues tenemos un poquito más acelerado el mercado en México con respecto a reportes corporativos y eso sería lo más relevante en la parte de mercados Miguel. Marisol como siempre te agradezco amiga y te agradecen también Rubén Flores Josefina Graciela Oscar Hinojosa saludos desde LinkedIn y LinkedIn Elia Ríos gracias por saludar a Marisol Gaby Medina y a Mariel también Marta Claudia muchas gracias a quienes están a través de todas las redes pero sobre todo a ti querida amiga que nos estás acompañando pues todos los días dándonos este importante resumen te agradezco amiga y estamos en contacto te vemos mañana si Dios quiere. Ok nos vemos mañana que estoy muy bien hasta luego bye bye.